Lo que dijo José antes de la nota y lo que acaba de decir resume a la perfección lo que queremos comunicarte, lo que queremos anunciar y queremos que seas la animadora del Festival de Viña. Esa es la noticia. Señoras y señores, y aquí estamos con la animadora del Festival de Viña. ¡Ay! ¡Lindo! Un aplauso, mira, mira el regalo que ustedes tenemos. ¡Gracias! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué lindo, Seppu! ¡Gracias de ti! ¡El aplauso del departamento de prensa! ¡Gracias, amigos! No te podía decir si pasas por acá. Esta es nuestra vequillita, concha acústica. Sí, esta es nuestra concha. Es una concha que suena fuerte, esta, ¿eh? Es una concha acústica que suena fuerte. El pequeño monstruo que tenemos acá. ¡Eso! Un monstruo cariñoso, cariñoso. Un monstruo cariñoso. Oye, yo estoy agradecida de tu cariño, Seppu, porque fuiste el primero en darme la bienvenida al canal cuando llegué, hace ya casi dos años. Y ahora también en esta oportunidad donde se materializan sueños. En la mañana yo les decía bien cortito, ¿ah? No hay que bajar los brazos, hay que perseverar. Y a las mujeres pienso principalmente el mensaje de decirles que merecemos todo lo que soñamos. Todos esos sueños se pueden materializar en algún momento. Yo me siento muy orgullosa de poder hacerlos aquí en Mega. ¡Está bien, Karen! Bajemos un poco la velocidad. Ya. ¡Está muerta! No, que es la adrenalina, la adrenalina acá a tope. Gracias. ¿A quién llamaste y le dijiste ya estamos? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue la primera? Oye, ahí detenerse un segundo. Fíjate que empecé a agradecerle a la gente que había participado en el video. Ajá. A Ginito Costa, llamé a Juan Balcázar, el camarógrafo de TVN que me hizo la prueba de cámara. ¡Wow! A Michael Miller, también mi primer jefe. Junto a, bueno, a Gassi Jalil, ahí había un equipo grande. Entonces, agradecerle a cada una de las personas que participó en un reportaje que me emocionó, que fue muy bonito. Bueno, y esos fueron mis primeros llamados. ¿Y tu familia? ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo lo viven ellos? Oye, con mucha emoción, me apoyan, están todos fuera de Chile. Sí, pues, entonces estoy sola. Atención, no sé si hay que ir a la puerta de casa y hay que golpear la puerta, hay gente y no hay nadie. Sí, sí, pues. Entonces, bueno, pero ¿sabes qué? Nosotros somos profesionales y de rigor. O sea, de hecho, yo creo que en Villa también, mira, cuando van los camarógrafos, cuando van los periodistas, nadie va con su familia. Vamos solos a trabajar. Entonces, esto de, no sé, de ir rodeado de familias y de niñas y de niños y de encuentro, que no, es nuestro trabajo y lo hacemos de manera muy profesional. ¿Cómo lo haces tú, que eres un Mateo? Oye, Karen. Ya. ¿Y cómo te imaginas el festival? ¿Cómo me imagino este festival? Uno sueña, me imagino. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Mira, es un sueño largamente acariciado y creo que en Mega vamos a poder hacer un festival muy conectado con la gente. Uno, Sepu, en Viña, ve que un hijo le regala un concierto a la mamá, como cuando estuvo Andrea Bocelli con Mateo Bocelli. Se pide matrimonio. Sí. Hay parejas que se besan, hay parejas que se entregan mensajes importantes, que se dan noticias. Entonces, yo creo que eso va a pasar, va a ser un festival muy familiar. Vamos a tener de todo, pero al mismo tiempo, con esa nostalgia, vamos a tener también harta tecnología. Hay un equipo maravilloso, está el Alex Hernández ahí, pero buscando algo para sorprender. Yo me imagino que este Viña 2025 va a ser lleno de sorpresas, vamos a sorprender. ¿Puede la animadora recomendar algún grupo, por ejemplo? Mira, me han dicho hasta el cansancio que no lo haga porque después se generan expectativas. Claro, por eso digo yo. Pero, por ejemplo, ¿a ti qué te gustaría? ¿A ti te gustaría? Tú eres rockero. Yo sueño que vengan los Kiss al Festival de Viña. Es que sería increíble. Claro, uno sueña con eso. Pero tú como animadora, en una mesa de reunión, oiga, si sabe qué, me gustaría tener a Chayanne, por ejemplo, a la Miriam, a los tres, a Lucibel. Mira, la opinión de todos cuenta. Ahora, yo me imagino que es tan riguroso el trabajo que se hace ahí porque, de acuerdo, está Bizarro. Son nuestros socios acá y ellos tienen que pensar en cuatro años además de festival. Entonces, de pronto uno dice, este, este año, las agendas son súper apretadas, algunos podrán el próximo año. Pero yo sé que se está trabajando en una agenda muy intensa que Bizarro hace muy poquito viajó ahí a fichar a alguien importante. Y que vamos a tener, por supuesto, talentos desde fuera de Chile, talentos emergentes, talentos consagrados, mujeres. Lógico, lógico. Poderosas ahí arriba del escenario. Qué lindo. ¿Tu agenda va a cambiar? ¿Vas a seguir haciendo la misma pega? ¿Cuándo frena uno? ¿Hay ensayos? Me imagino. Yo me imagino. Bueno, falta ahora esta etapa de tener al animador. Pero, Karen, ¿por qué? Bueno, pero, Rodrigo, mucha gente lo dice y lo pide. ¿Por qué? El beso. No, pero no. Lo empiezan a pedir. Karen, este es un noticiero muy serio. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, se llama alerta. Sí, se llama alerta. A ver, a ver, a ver, mira. Con ustedes. Con la noche quinta, verga. Con ustedes quinta. Ah, ese que te gustaría. Ahí voy, ahí voy. Ahí sé que te gustaría. Oye, Karen, bueno, éxito en todo. Gracias. El corazón de toda la gente que te quiere acá. Fue muy emocionante esta mañana. Fue muy linda. Fue muy linda. Guarda, guarda el programa de hoy. Yo creo que es una sensación muy linda. Recompleto y ese reportaje es precioso. Muchas gracias a todos. Estoy agradecida. Es una tremenda responsabilidad. La recibo con mucha humildad, cariño, compromiso. Voy a dar toda mi energía para que sea un festival espectacular. Despedimos a la alerta, entonces. Ya, pues. Nos vamos. Un aplauso para la Karen, por favor. Así despedimos a alerta. Muchas gracias. Que viva Viña. Un beso grande. Chau, chau. Viña, 20-25. Nos vemos ahí. Chau, 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 chau. Viña del Mar, Sol al Mundo, en alas del festival. Viña del Mar, Sol al Mundo, en alas del festival.